La baila, vamos a bailar La baila, vamos a bailar Se va parándola Yo te llevo un momento Ahora es el momento Por eso voy a arrepentir Solo me encuentro Yo voy a arrepentir Hoy voy a arrepentir Hoy voy a arrepentir Hoy voy a arrepentir Y si puedes despegar Es como marchar Te venimos a suplitar A pedir que hallamos más Que me despegar Por eso voy a arrepentir Te venimos a desgarrar A decir que me ha perdado A sentir que no puedo volar Hoy voy a arrepentir Hoy voy a arrepentir Hoy voy a arrepentir ¡Suscríbete! 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 Con el mejor de los aplausos a Stephanie Ruiz, de Panamá. Cuarto el aplauso para ese gran músico baterista, Javi Siense, el gran Jamo Barrera, Javier Barrera. Cuarto el aplauso, gracias. Gracias, te quiero mucho. Muchas gracias.